Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Mira, yo soy muy creyente de que uno tiene que prepararse para cuando las oportunidades te lleguen, Jota, te encuentren al 100%. Si tú no estás preparado por una oportunidad, aunque tú quieras hacerlo bien, no te va a funcionar, no te va a salir de la manera que tú quieres porque tú no estabas preparado. Tú no tienes las herramientas, aunque tú tengas el deseo, tú quieres ser astronauta y tú lo que te has montado es dos conchos y un motoconcho de aquí al barrio. No tienes la capacidad. O sea, tú puedes desearlo, Jota, pero no es lo mismo usted estar preparado, usted irse a estudiar aeronáutica, estudiar los procesos, lo que sé yo, lo que se vaya a estudiar para eso. Estar preparado para cuando llegue la oportunidad, usted tener la disciplina, Jota, ¿verdad? Y saber lo que hay que hacer y no desesperar, sino ponerte loco. Una de las cosas que yo más admiro de los atletas, de los peloteros dominicanos, también de, ¿cómo te digo? De los jugadores de baloncesto, es la disciplina que esos tigres tienen. O sea, y tú te das cuenta, los tigres que no son disciplinados no llegan a lograr los objetivos dentro de la liga y filman y lo tiran por ahí, papá, y lo sacan del equipo porque fue a ver Romo y lo que andaba era acuareando y llegaba borracho y no rendió nada y no dio nada. Pero, los que sí tienen disciplina, y vi una historia muy reciente, la de Juan Soto, el jugador que está con los chanquis ahora, Juan, que es de la misma temporada, que el hijo de Vladimir Guerrero, de Tati Jr. y de otros ahí, que él contaba que el único que no era de apellido era él. Porque ya Tati mataba por su papá, Vladimir, que eran los nombres que estaban arriba de la lista. Y los scouts lo veían a él, así, tú metes mano. O sea, y cuando llega la oportunidad de firmar a Juan Soto, él sabía que debía estar más que preparado porque estaba corriendo y estaba en la lista de estas personas que también tenían nombres. Claro. Que influye. ¿Me entiendes? Influye. Y ese respaldo. Tú tenías que estar preparado para tú estar ahí. O sea, no es que tú eras Juan Soto y sí, tú eras bueno bateando y pichando y vaina, pero... No, no, no. Tú tienes que hacer un caballo. ¿Por qué te lo digo? Porque el Fercho, el pasado fin de semana, donde se realizó también la Copa América, hablamos de eso aquí, publicó unas imágenes, Jota, de cómo fue el proceso, Jota. Oye, de él llegar a la Copa América, cantar cuatro minutos, salir de ahí, coger un avión, llegar a Washington, que tenía otra, porque la Copa América era en Atlanta. Sí. De Atlanta a Washington, llegar allá, mandar a Ryan Castro, que le hiciera un ópera y para que la gente no se durmiera, llegar y romper Jota y cumplir con todas las expectativas de los fanáticos que también estaban en la Copa América, pero que también estaban en el show de él. Si tú no tienes el nivel, la capacidad y la disciplina para eso, que te lo he dicho, si tú no tienes la disciplina para una vaina, cuando a ti te llegan las oportunidades, te vas a volver mierda. Te vas a ir en churria. ¿Por qué? Porque un simple detalle, Jota, un simple detalle, te puede a ti hacer fracasar en el proceso. Un simple detalle. Pero ¿qué te hace a ti? O ¿cómo tú evitas que ese detalle se presente? Tú estando preparado y teniendo todo bajo control, organizado, planificado, estructurado, teniendo un buen equipo de trabajo, tú teniendo gente responsable al lado de ti. Si ahí en el equipo de Facebook hay un ratrero que era el que llevaba los inielos, ¡Ah, porque ese es el de sonido, coño! Un ejemplo, fulano no llegó y es el que tiene los micrófonos y la vaina, te jode el show. Sí, te entiendo. ¿Me entiendes? Oye, por un simple micrófono, por un simple inielo, por un simple cable, Jota. No, por una simple persona. No, ni por la persona, por un simple elemento. Se te jode una presentación y tú dejas de presentarte o no te da a presentar, 100% en la Copa América y no te presenta en la otra. Ahora bien, yo quiero que usted vea este video. Déjemele play, producción, ahí, mientras voy narrando. Déjemele play. Faye, agradeciendo. Mira, él está ahí. Dale pausa, dale pausa el video ahí. Tú sabes lo que está haciendo Faye ahí, hablando en el inielo de su equipo de trabajo. Todo el equipo de trabajo tiene un inielo y Faye está orando con su equipo de trabajo, tanto con el que esté en la tarima, con los que están en el sonido, con los que están ahí, que tienen su inielo puerto, él le está haciendo la oración para que todo su equipo lo escuche en el inielo. Dale play. Él dice ahí, te ponemos en tus manos, señores, esta presentación, que nos ilumine por aquí, por allí, por ahí. Vamos, rompemos. Él está hablando en el micrófono porque le está hablando al oído a su gente, a su equipo de trabajo, que está preparado en el lugar que va. Luego de ahí, le da la palabra de agradecimiento. Mira cómo va. Ya el preensayo se organiza, los bailarines, Jota. ¿Tú me entiendes? Saludan el opening, la vaina, los micrófonos, mira, lo están probando. Sale, Felcio. A romper. Y lo dice ahí. Eso fue como a las 7 de la noche. Presentación de 4 minutos, Jota. Vemos ahí parte de lo que sucede en el backstage con Faye, dándose un cortecito, la vaina, lo hagan con el presidente de la Comebol. Y para arriba, y para encima. Se rompe, ¿verdad, Jota? Sí. Míralo ahí, preparado y vamos para tarima. Es una presentación de 4 minutos lo que hizo Faye, pero mira el nivel de preparación que se tiene. ¿Qué hora dice ahí? Las 7. Esta hora, en este momento, como usted lo ve, acaba de llegar Ryan Castro a esa misma hora que Faye se está presentando en la Comebol. Ryan Castro llega al evento que iba a tener en Washington con Faye. 7.30, Faye sube y baja de la Copa América. Ya está saliendo ahí. Corriendo. A las 7.30, Jota. De 7.30, hay que montarse corriendo en un avión. Dios mío. Míralo ahí. Corriéndolo ahí en el avión. En el avión, ¿para dónde? Para Washington D.C. Llegamos a Washington D.C. ¿Qué hora es? La 9. Está Ryan Castro, va a subir ahí, oye. Ryan Castro está subiendo. La gente vuelta loca, eufóricamente, Jota Jota. Y vemos ahí cómo todo está organizado, preparado, Jota. ¿Me entiendes? Sin que nadie se diera cuenta de lo que estuviera pasando ahí. Excelente. Y que la gente que está viendo a Faye en la redice, coño, por ahí está el sitio. ¿Qué hora hay ahí? 11 de la noche, llega el felcho. Llegó tarde, pero está en el lugar. Excelente. ¿Tú me está entendiendo? Sí. No, si otro cancela, Jota. No, no, no que cancela. ¿Tú estás loco? Eso está vendido hace tiempo, eso es parte de la gira. ¿Tú crees que otra persona irresponsable, quizás, por el tiempo o por el estrés que tuvo en el camino, no los puede cancelar? No, no, porque ahí es que yo voy con la palabra que te dije ahorita, disciplina. Si tú eres disciplinado, ¿qué tú haces? Tú, mira lo que hizo Faye, manda a buscar a Ryan Castro, que es un artista colombiano que la gente quiere y ama. Ryan, mira, yo tengo esta situación, amo el favor, amé un show de lo tuyo ya en tal vaina. Ni tío. A que me haga el opening, para que la gente se anime. Sí. ¿Me entiendes? No espera a la última hora. Dice, no, señores, voy del camino, voy a coger el avión ahora. Si tú me dices a mí a las siete y media noche que yo voy a coger un avión para llegar a Washington, yo me voy del evento y me voy para mi casa. Pero, ¿qué te quedas dicho con esto? El nivel de organización, el nivel de compromiso, de planificación, hace que las cosas funcione en Jota, de una manera hasta ilógica. Porque tú le dirías a un artista, mira, tú puedes cantar la Copa América a las siete y veinte, y tú tienes tu show allá a las diez y media en Washington. ¿Tú crees que te da tiempo? Sí, 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 sí. Y en el rebú de la vaina, que me ha pasado a mí, a mí me ha pasado con artistas aquí, que tienen dos presentaciones y están en San Francisco a una hora y media de aquí, ¿verdad? Como en San Francisco, una hora. Sí. Y no llegan a tiempo al evento que uno lo contrata. Porque hay una mala desorganización en el equipo. Y no hay comunicación. Sí hay comunicación, pero hay una mala desorganización. Venden un party de por medio con una hora de la acción de tiempo que tú sabes que no va a llegar. Porque tú tienes que presentarte allá y bajar todo en tu instrumento, que son como veinte minutos, y arranca ahí para acá y es lo que tú llegas aquí y ya tú estás fuera de tiempo. Organizar aquí. Entonces, cuando tú estás organizado, cuando tú eres responsable, cuando tú tienes la experiencia, porque Faye no es de ahora y tiene un equipo de trabajo que hay que aplaudirlo, Jota. O sea, el simple hecho de ese equipo de trabajo estar dividido, uno con Faye en la Copa América y otro aquí montando, es mucho lo que quieres dejar dicho esto, Jota. O sea, ahí todo el mundo está alineado, que Faye cuando vaya a una presentación, todo el mundo tiene que estar en ese lugar. Ahí no puede tener que ir chateando, de que déjame ver, que vengo ahora, de que vengo ahora, espera, te voy a comprar un café. No, es que esas cosas solo denotan que hay un equipo de trabajo. O sea, como te digo, ahí debió haber visto una comunicación, una organización. Mira, yo voy a estar a las siete de la noche, pero a las nueve de la noche debe estar alguien en Washington asistiendo al evento. No, y él mismo que se deja guiar. O sea, organizando, coordinando, porque es como tú dices, tú has tenido tal vez artistas que tienen dos fechas, dos presentaciones en un mismo día, pero están a una hora de camino. ¿Qué hacemos en ese laxo de tiempo? ¿Qué le damos al público para que se mantenga a la expectativa, que se mantenga activo? Por eso debe haber una comunicación, debe haber un equipo de trabajo que esté allí 24-7 activo, y eso solo lo hacen los artistas profesionales. Eso es así. Yo quise mostrar, y que ustedes también vieran esto, para que usted vea lo que conlleva usted, y la gente no lo ve, la gente no ve eso, la gente no va a ver cuando el artista sale, se presenta y ya. Sí, es así. Pero es muy bueno, muy bonito usted observar los procesos que se viven cuando un artista se va a presentar, y cuando tiene sus responsabilidades con los fanáticos. Hay artistas que no han llegado porque, yo te digo la verdad, hay artistas que no han llegado a presentaciones porque se les quedó el pasaporte antes de salir del hotel para el avión. Sí. Algo así, J. Hay artistas que no se percataron, oye, no se percataron que en su maleta, en su equipaje, le faltaba un elemento, porque no hay una organización, no hay una planificación. Hay artistas que hacen la cosa a vapor. Mucho. Entienden, la hacen a vapor, y cuando usted hace la cosa a vapor, tienden a salir algunas situaciones. Siempre va a pasar algo, siempre. Mira lo que pasó aquí antes de arrancar el programa. Si no hay una planificación, el micrófono de la venenosa estaba apagado. Sí. ¿Verdad que sí? Sí. Si no hay un espacio para uno revisar eso, salimos con el micrófono apagado. O sea, no sé si tú me entiendes. Claro. Por eso yo soy muy creyente de los procesos y de que usted se planifique, usted tenga el chance, el espacio de hacer las cosas bien. Si ustedes lo citaron a una hora, llegue media hora antes. Quince minutos. Que cuando viene a ver, da un dinero, y usted está ahí, le toca. Es así. ¿Me entiendes? Media hora antes, viene un empresario y está hablando de un negocio, usted está ahí, usted está en el negocio, porque usted está ahí. Hay un refrán que dice que las oportunidades no son de la persona, sino del que... Y yo creo que ese refrán lo has dicho tú mucho aquí sobre mi caso, que tú me lo has dicho. O sea, no es que el puesto de la meca era tuyo en ese momento, era que tú eras el que estaba en ese momento. O sea, claro, las oportunidades son para los que están preparados y los que están en el lugar. Sí. Porque eso es en todo, eso es en todo, eso es la vida en todo. Usted puede estar enamorado de una tipa, ahora mismo asfixiado de una tipa. Oye, tú puedes estar asfixiado de una tipa, pero tú no estás en el lugar con la chica. Y quien está en el lugar, que le está calentando el oído... Y el que va a comer, ese cerro calentito. El que va a comer. Esa pechugita. ¿Te ha pasado eso a ti? ¿Me entiendes? Que te ha calentado. Y después tú dices, el que me calentó, y después el que me calentó lo yo dice, desgraciado, mejor me había quedado con fulano. Pero quien comió fue el que estaba ahí. Claro. El que estaba ahí haciendo su gestión. Ahí está. Nada, recuerda suscribirse, activa la campanita de notificaciones. Nos vamos mañana a 4 de la tarde con ustedes. Tenemos invitados esta semana también. Sí. Y el meco le tenemos una sorpresa a ustedes aquí. Me vean, abuelo. Bienvenida a ser. Meta mano, esta es la Meca Urbana. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.